El libro comienza Juan José, perfecto maestro, estamos listos, que suene la música Palmitas, 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 palmitas ¡Eh, eh, eh! ¡Bienvenido, decimos! ¡El ambiente, bienvenidero! ¡Digamos, aquí estamos, seres! ¡Prove, prove! ¡Prove, compañero! Ya lo tengo todo listo, para ejecutar el plan Donde le ganó a cosquillas, cojo liso y alegrán Haciendo muy buenos versos, todas de alto calibre Y deleitando a esta plaza, haciendo un buen tema libre Usted me está preocupando, porque por lo que yo he visto Y las porque usted me dijo, que ya tiene todo listo ¡Qué gracia ganar así, con la droga que improvisa! ¡Sí sabe que va a ganar, porque él es el que organiza! Yo no soy el que organiza, usted se está equivocando Yo tengo a la gente al frente, y le estoy improvisando Claro que hago estrategia, como usted me lo escuchó Pues planeo bien las cosas, pero las guardetas no Yo le reputo esa idea, usted no está improvisando Usted se paró ahí quieto, pues lo que está recordando Si improvisando estuviera, utilizando la mente No se quedaría ya, y se vendría pa'l frente No se argumento tan flojo, que porque me quedé quieto Entonces ya no improviso, y solo traje un libreto Entonces me vengo al frente, porque yo soy un varón Para que verán de frente, al que hoy es el campeón Al que hoy es el campeón Eso es tan raro, es jornado ¿Cómo así que usted ya sabe? Pues que me compro el jurado Todavía no se sabe Y ante los espectadores No se ve de ganador Porque hay otros tres mejores Que ave María cosquilla Yo lo estoy viendo muy mal Estrategia tan pendeja Tampoco hay tan especial No necesito jurados Para ser el campeón Del principio hasta el final Les muestro la perfección Mucho cuidado yo acá Que yo a usted lo conozco Y la droga que usted dice Yo muy bien la reconozco Se habla de deslealtar La verdad en el municipio Es legal usted que escribe El final hasta el principio Antes que hizo ni Camila Y también le muestro a Mincho Y le muestro a un trovador Que con verso a verso lincho No necesito un jurado Ay si lo estoy viendo mal Por algo ya tantas veces Quiere de rey nacional Ya me mencionó al jurado Para que yo me le asombre Quedó muy linda la droga Que hizo de nombre por nombre Pero una es la cosa que hizo La verdad para que le duela Está muy linda la droga Que sirvió para la escuela ¡Ajú, bolito y al andrano! ¡Ajú, bolito y al andrano!